Música Nos encontramos en las inmediaciones de la Alcaldía Municipio Libertador del Estado Mérida en donde se han concentrado trabajadores de la empresa Urbacer para hacer algunos reclamos y reivindicaciones laborales Aquí tenemos al señor Camil Villegas que nos va a comentar todo lo que se está dando aquí en el momento Mira, nosotros estamos aquí apostados desde hora de la mañana con relación a que estamos aquí al frente de la Alcaldía Municipio Libertador con dos propósitos Primero solicitándole al señor Alcalde que emita un decreto exclusivamente para el pago de los trabajadores de Urbacer Mérida porque sabemos que los concejales están dispuestos a aprobar el decreto pero el decreto tiene que ser direccionado exclusivamente para el pago de los trabajadores de Urbacer Mérida que nos deben nuestras prestaciones sociales una vez que automáticamente ya la empresa no está prestando su servicio porque se le venció el contrato como tal y por otra parte estamos solicitando también al señor Alcalde el reenganche de los 150 trabajadores que están quedando sin empleo en el municipio ¿Cómo es posible que el señor Alcalde esté contratando camiones blancos? Donde él dice que no tiene plata para pagarnos a nosotros él tiene dinero para pagar los camiones blancos para pagar ese personal que está trabajando con los camiones que debería de él agarrar ese dinero e invertirlo en los seis camiones que tenemos en la parte de abajo de Urbacer que son del municipio, no son de Urbacer, son del municipio y que nosotros los trabajadores estamos parados aquí con deseo de ya a trabajar y a demostrarle al pueblo medieño que nosotros durante 14 años hemos cumplido pero hace falta que nos cumplan con nuestras prestaciones sociales entonces no es posible que nosotros como trabajadores tengamos que hacer este tipo de actividades, este tipo de manifestación cuando nosotros nos hemos caracterizado como personas humildes y personas pacíficas nos han obligado a tomar esta acción Y continuamos aquí a las inmediaciones de la Alcaldía del Municipio Libertador de la Ciudad de Mérida nos acompaña el concejal Félix Rivas que nos va a dar sus impresiones acerca de lo que está sucediendo acá esta concentración que están realizando los trabajadores de Urbacer reclamando, solicitando la reivindicación de sus derechos laborales Sí, primero que nada gracias por la oportunidad de elegirme a la colectividad merideña y a toda Venezuela, ¿no? Nosotros estamos aquí solidarizándonos con los trabajadores los 100 trabajadores y apoyándolos contundentemente ya que desde hace un mes, por supuesto, ellos están prácticamente en el abandono nosotros los consejeros revolucionarios de acá del Municipio Libertador estamos dispuestos a aprobarle todos los recursos que haya que aprobarle pero directamente a los trabajadores cancelarle sus prestaciones, cancelarle todo para que ellos de una vez empiecen a trabajar Si hay una cantidad de recursos que perfectamente se pueden utilizar direccionarlos para los trabajadores eso es lo que le estamos haciendo la solicitud al ciudadano alcalde primero que da la cara porque sabemos que está fuera de Venezuela de vacaciones, igual que el concejal Gerardo Molina que siempre se la pasa en la televisión o en los medios apoyando a los trabajadores ¿Dónde están? ¿Están de viaje? Simplemente nosotros estábamos dando la cara Si hoy mismo aquí ese decreto lo modifican y lo direccionan hacia los trabajadores que están dispuestos a salir a trabajar a prestar el servicio como siempre lo han prestado trabajadores que tienen más de 30 años ¿Cómo vamos a improvisar nosotros buscando trabajadores nuevos? Aquí tenemos todas las herramientas Simplemente no hay la voluntad política y lo sabemos Nosotros estamos aquí dispuestos a salir a la calle a limpiar el municipio porque realmente esa es nuestra profesión ese es el ejercicio que nosotros siempre hemos hecho y con orgullo siempre lo hemos hecho y que hemos mantenido la ciudad limpia para muestra de que en este momento los camiones que el señor alcalde tiene no tienen ni siquiera la capacidad de limpiar la ciudad nosotros garantizamos una ciudad limpia siempre y cuando nos paguen y nos den las herramientas factibles para hacer el trabajo Negligencia, falta de voluntad política trabajadores con derechos lesionados esta es la realidad Para Tatui, Televisión Comunitaria Pedro Rodríguez y Aideliz Guarisma